Después de escuchar esta canción completita, vamos a disfrutar a Luis Fonsi, pero con todo y música, el combo completo. Pues ahora tienes este tema, Échame la Culpa, y volvemos a comenzar a romper récords y se empieza a poner otra vez de moda en África y en China, o sea, otra vez va a pasar lo mismo. Yeah, Dios te escuche. Mira, la realidad es que Échame la Culpa es el nuevo single que grabo junto a Demi Lovato, una canción que mezcla fusiones de diferentes géneros también y que la gente está apoyando de una manera increíble a nivel mundial. Aquí en México, esta semana estamos número uno en la radio, cosa que me da muchísima alegría, especialmente viniendo después de algo tan potente como Despacito, poder mantenerme ahí arriba en la lista es una bendición. Contento que la gente siga disfrutando y ansioso por poder celebrar todo esto sobre un escenario. Oye, y lo que está buenísimo, que me encanta, eso de tenemos que hablar, es una palabra muy peligrosa cuando a uno le da miedo. Sí, 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 sí. Échame la Culpa es una canción divertida, rompe con la seriedad de muchas letras, quise escribir una canción que sea como la celebración de una ruptura, que yo sé que eso quizás suena raro y quizás no pasa tanto en la vida real, pero yo creo que es lo divertido de poder hacer estas canciones, como que simplemente el punto, hay una frase que dice, que usamos mucho, que no eres tú, soy yo, it's not you, it's me, es un cliché muy usado. Y yo hasta cierto punto me estoy burlando un poco de ese cliché, ¿no? No eres tú, soy yo. Y de ahí nace esta canción. Y con una voz espectacular también con Demi Lovato. Demi Lovato, qué bárbaro. Y muchas veces uno tiene que hacer magia a la hora de grabar, pero aquí no hubo trucos de cámara ni de grabación. Ella entró y se sabía su parte súper bien y se disfrutó mucho y se está disfrutando mucho el cariño que le está brindando el público latino. Pues hay que disfrutarla, Luis, y nos las puedes presentar. Claro que sí, aquí a través de joya les presento mi nuevo single junto a Demi Lovato, esto se llama Échame la Culpa. Y con eso nos despedimos y muchas gracias por haber usado este tiempo tan generoso, Luis. A ustedes, muchísimas gracias.